Primero con los chicos de Rombay, que son uruguayos y los suelen mucha gente, y que la verdad que tuvieron una performance no muy feliz en Villa María, lo hemos visto y nos llamó la atención. Por ahí fue una noche desdichada desde el punto de vista, no de sonido, porque la verdad que eran los chicos cantando. Ahora, capaz que hay toda una producción detrás que ese día falló. Sabemos que en estudio suena una cosa y en vivo es donde el cantante se hace oír mejor, ¿no? Y con Lali Expósito no está claro qué pasó. Yo no sé si hizo playback, creo que no. Es grave decir, discutirle a un profesional que hace playback, porque es casi estafar al público. Ahora, yo pregunto, en referencia puntual a Lali, ella hace unas corios que le demandan muchísima capacidad pulmonar. Ese pedacito, que haya un coro grabado, ¿sería terrible? El coro tiene en todas las canciones. No, no, eso no sería nada. O que tenga un playback de su voz para ella poder así les acojo. Desde Madonna para abajo, la mayoría de los artistas que tienen coreografías y grandes shows, los bien, tienen así. Bueno, vemos el informe. En el surtido Universo Musical existen artistas que la rompen sobre el escenario ofreciendo lo mejor de su repertorio a viva voz, Donia. Pero también están los que se aferran a la truchada del playback Salvador y aquellos que directamente se mandan cualquiera y no embocan una nota. Todo indica que en este último grupo estarían ubicados los entusiastas miembros de Rombay que no habrían dejado la mejor imagen tras su paso por el Festival de Villa María en Córdoba. Diario Veloz, nuevo papelón de Rombay. Desafinaron en Villa María y estallaron las redes sociales. Fíjate esto. Le damos un fuerte aplauso en el Festival Internacional de Peña de Villa María 2016. ¿Quién, quién, quién? ¡Rombay! ¿Qué dice? Muy bonita y delicada, ya su reposera. De nada, los imposentidos a mi cementera. ¿Y yo te la recono? Te prometo estar de fiesta, hasta, 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 hasta. ¿Qué corno pasa ahí? Yo que pensaba que mi hijo cantaba mal. Mamita, Rombay en el Festival de Villa María. Y se nota mucho. Entre vosotros hay roces, porque tú no me conoces. Pero al final de la noche sonreirás con mi nombre. Anda a laburar. Paren todo. Rombay en Villa María, el robo del siglo. No tienen vergüenza de cantar tan mal. No podemos creer que hoy vamos a compartir escenario con cantantes con tanta trayectoria. Hay un festival también de mucha trayectoria. Ladrones. No sabemos la noche, el sol y el dos dos. Abrir bien la boca y que se escuche lo que vos hablás. Acabo de escuchar a Rombay en Villa María y me puse a buscar gente para una banda. A todo esto se suma la inquietante sospecha de que la exitosísima Lali Espósito habría caído en el flagelo del playback durante su presentación en la fiesta de la manzana en Río Negro. Situación que parece haber quedado expuesta cuando un generador se declaró en huelga. Rating cero. Denuncian que Lali Espósito hizo playback en la fiesta de la manzana. Se le cortó el audio y se quedó haciendo señas. ¿Me está chequeado? Tweet de Lali Espósito. Rating cero. Se cortó el audio de todo. Fue un generador. Se solucionó y pudimos seguir por suerte. Invitados a ver a bailar tour cuando quieran. Escuchen, escuchen. Ya en algún momento la denunciaron en septiembre del año pasado en el festival de los estudiantes en Jujuy. Dijeron, allí hizo playback. ¿Ah, sí? Y ahora vuelven a denunciarla y esto lo hicieron a través de las redes sociales, gente que estuvo allí. Y dicen, de pronto no supo cómo seguir. Perdió la pista. Queda una vez más la duda. ¿Utiliza el playback o no? Soy de Río Negro, fui a ver a Lali y la verdad... Dígese... Pero yo lo leo, leo. Ah, por... Este... Una gran artista. Un papelón. Un papelón de recelos. Sí, sí. Habla de cortocircuito y que se apagó todo, ¿no? Que se apagó, no, que fue un problema vocal. Papelón de Lali Espósito haciendo playback en la fiesta de la manzana. ¿Se le cortó la música o se le rayó el disco? No recuerdo lo que pasó. Todo bien con Lali, pero no me vengan a decir que no hace playback. Hoy un artista que haga playback y no cante es un escándalo. ¿Y sí? Bueno, Doña, parece que sacando las honrosas excepciones de los grosos de verdad que cantan como Dios manda, nos encontramos atravesando una inusitada crisis musical en la que el artista que no aúlla como un pichicho en celo es porque se mandó un regio playback. Y miren qué ejemplos sobran, ¿eh? Quiero darte todas las cosas que tengo, todas las cosas que tengo. ¿Qué te pasa vos, pibe? La fuerza que llevo adentro mi tiempo, la fuerza que llevo adentro mi tiempo. Eso ya es vergonzoso. Quiero amarte por este amor verdadero, por este amor verdadero. ¡Chao, chao! Eh, no. Y puede haber más. ¿Qué demás? Rosa, buscarte solo, buscarte solo para preguntarte hola, ¿cómo estás? Rebelde Bus, Rebelde Bus. ¿Qué demás? Y mientras yo... Y mientras... Y mientras... Y mientras yo... Tengo el c*** lleno de preguntas. Me quedo tío... ¡Salió la loca! La loca de Adelio. Adelio. ¡Bordo, bordo! Se gasta tu mando, son parados y morales. ¡Bordo, bordo! Bueno, ahí por lo menos... Y este chato chico de Rombay, Adrián Aguirre y el marido era Monserrat Caballé y Plácido Donimo. Pero por ahí fue esa noche. A mí me hacen bullying, ¿eh? Qué feo tener un viejo que desafíne, ¿no? ¡Horrible! No entiendo a esta gente. ¿Qué les pasa? Me dan pena cuando los veo. ¿Qué se sentirá que la gente te cargue? A ver, esa... Ahora es que no lo entiendo. ¡Esa nunca he hecho clave! ¡Caraduras! ¿Qué caraduras que es? Cuando cantábamos con las ElectroStars... ¡Cantábamos! Cantábamos. Nuestros micrófonos eran de cotillón. Ya arrancamos con un concerto. Yo fui... Pará, fui... ¡Qué título! ¡Qué primicia! Usábamos micrófonos de cotillón en las ElectroStars. ¡Claro! Sí nunca cantaron. Pero ni siquiera eran de verdad pagados. Ni siquiera poniéramos nosotras la de la grabación, ¿entendés? ¡No! ¡Esto no se sabía! ¡Esto no se sabía! ¡Esto no se sabía! Pero hay gente que... ¿Han hecho algún evento privado? Muchos. Pero hay gente que puede reclamar la plata. Ya pasó por Estados Unidos. No, no prescribe eso. Fue en Estados Unidos a cantar. ¿Llenaron bolitas? ¿Se murió Michael Jackson? ¡No! La mejor imitación de Elvis Presley desde que yo estoy en Benita fue la de Gastón Recon. Por supuesto. ¿Tiene precio? Pero escucha, no, a ver. A mí me hacen burlo. Sergio Dennis en lo de Mirta. Sí, está bien. Sí, al aire libre. Igual se puede... La terraza te complica. La canta mejor de Alessandro que Sergio Dennis. ¿Qué es eso? Se hasta están hinchados las pelotas. Se quiere, Omar. ¿Viste? Tanto puntuado. Pero ponerle un poquito de garra, Sergio, querido. Nicola Di Bari. También. Es inimputable. En esto fueron los nocheros. Acá lo anoté. Año 2003 en el Lunapark. 40.000 personas. Se estaban cantando. Se cortó el audio. Y no supieron qué hacer. Después uno de ellos tuvo que salir. Y se hizo cargo y dijo, la verdad... ¿Se acuerdan de Chayanne? De mí ruso. Los más chicos no lo conocen. ¿Te acordás? Sí, maravilloso. ¿Y Chayanne? ¿Chayanne en River? Que de golpe no empezó a andar la vez. ¿Se tuvo que ir? Sí, es informe mañana, chicos. Ahora estoy viendo el grab. Busquemos a la selección de la selección de la televisión y la confesión de esta noche de Maglietti. Hay que verlo. Tené un poquito de compasión. Tené un poquito de compasión. Tené un poquito de compasión. Que aparece con buenas intenciones lo que quiera. Más grandes eran estos cuatro. Bueno, tampoco hay que compararlo. Tampoco una cosa. Sí, segundo.